Luego de el showcito que salió a dar el día de ayer la señora, que hoy te voy a confirmar que le prometieron a cambio de hacer ese desfiguro y la dejaron como el perro de las dos tortas mi querida familia, como novia de rancho vestida y alborotada, porque al final de cuentas que le van a andar cumpliendo a esa doña ridícula, nada más se burlan de ella, nada más la utilizan, pero ella que se deja. Pues bueno, si la señora pensaba que podía andar por la vida insultando a la gente, bueno, pues reconocemos que el vocero de presidencia, bueno, se quedó callado para no darle entrada y menos en un evento tan importante como, bueno, este reconocimiento, el que recibía la medalla Elena y no era momento, ¿no? Pero bueno, el día de ayer, digo, el día de hoy, perdón, se encuentra a Lili Tellez, a Eddie Esmola en la cámara y ahora sí, mi chula, ahora sí, no que muy no me toques, no me toques, haz culebra, porque para eso sí, cuando les conviene igualdad, equidad a las mujeres y cuando no, ay, no me toques, no me toques, soy mujer, pues que le encaja el tacón y macizo. Y le dijo a Eddie Esmola, bravas yo, mi chula, y se le dejó ir encima, no, 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 mi querida familia, esto, esto es tendencia mundial. También fue criticada no solamente en medios locales, sino también medios que llegan hasta Estados Unidos, donde, bueno, pues la señora está fuera de sí. Pero primero, vamos a escuchar de forma épica cómo el presidente la llama a la crán, entiende que su esencia, actuar como animal desbocado, animal en celo, y, bueno, el presidente no tiene nada más que decir, así es, es una persona sin educación, que irá así por la vida, fue un error haberla propuesto, y, bueno, pues es parte de los aprendizajes de la vida. Vamos a escuchar. ¿Por qué no usted ha hecho el de ayer, de ayer, de ayer, del presidente? No, es normal, o sea, es parte de lo que estamos hablando. Y además yo soy responsable en buena medida, pues, porque yo la propuse. Hace unos días me pedía, me decía mi hijo, Jesús, oye, papá, ¿y has cometido errores ahora como presidente y antes? No, hijo, pues muchos, pero ¿cómo cuáles? Dice, pues, muchos, o sea, a ver qué te puedo decir, pues, este, que uno no es perfecto, la perfección tiene que ver con el Creador y con la naturaleza. Nosotros somos seres humanos y cometemos errores. Por ejemplo, le explicaba, no, no, no hacía detalles, ¿no?, de gente que recomendé y que nos traicionaron. No, 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 es que eso es parte del noble oficio de la política. O sea, hay quienes no tienen convicciones, no tienen principios, y hay quienes son así. Sí, es como la fábula hablando de los sapos, del sapo y el escorpión, ¿no?, que es este, no hay el sapo porque hay una inundación y también está el escorpión. Y el escorpión le dice, me voy a ahogar, sapito, crúzame, que lo pasara, ¿no?, para que no se inundara porque el río estaba creciendo, estaba subiendo el agua. Y le dice el sapo, ¿no?, y le dice el sapo, ¿no?, me vas a hacer daño, ¿no?, y este, no, 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 ¿cómo crees?, no seas malo, ayúdame, ¿no?, apóyame. Y el sapo, bueno, este, ya lo sube, súbetos, y ahí va el sapo nadando ya, lo cruza, y ya cuando ya está a salvo el alacrán, Lo pica Dice el saco Ya ves, te dije, ¿por qué haces esto? Ya le contesta a la gran Es que esta es mi naturaleza Entonces, no, 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 nada que ver O sea, no, 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 no Estoy contando No, 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 no Es, pero Me tocó a mí Proponerla ¿Cómo se llama? No A El gobernador Alfonso Durazo Nuestro amigo Él hasta se extrañó así Le digo, mira, se requiere De sumar esfuerzos Voluntades Este Se quedó así Dice, bueno, pues lo voy a ver Y él ya la convenció El otro del IMSS Que también Este Germán Martínez Bueno Los este Ministros La señora Margarita Río Fajal El Ministro Alcántara Sí Pero Y entonces Ya por eso Primero Uno debe de actuar De buena fe Segundo Hay que respetar Las Opiniones Bueno familia Pues ahí está la creación Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Efectivamente El presidente Es ser humano Y si ha cometido errores Durante la administración O al inicio del movimiento Bueno, pues fue Haber elegido A ciertos Alacranes Que hoy Han generando traiciones Sin embargo Bueno, pues es parte De la política Por eso La siguiente persona Que llegue al poder Bueno, debe de ser inteligente A quien invitan Al movimiento Definitivamente Porque ahorita Con ganas De tener un puesto Todos dicen Sí Arriba la transformación Primero los pobres Pero empiezan a ver El money, 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 money Y sas culebra Te encajan Los dientes Y te envenenan El proyecto ¿No?